Para nosotros el plan educativo municipal va a ser la carta de navegación en materia educativa del municipio en Vigar. Es decir, cuál es la ruta a seguir, qué es lo que vamos a hacer en nuestros próximos 10 años y qué deberíamos hacer o qué deberían hacer las próximas administraciones para tener y crecer en materia educativa. La otra parte lo he dicho y es que estamos en el tiempo de los niños y los jóvenes y es a los que les menos le consultamos qué es lo que quiere él para su educación, incluso hasta en sus infraestructuras. Es decir, queremos que ellos sean los protagonistas, queremos que ellos nos cuenten qué es lo que quieren, qué es lo que se sueñan, porque una cosa es lo que yo me sueñe como funcionaria, pero otra cosa es lo que el niño se sueñe para él como educación y qué es lo que quiere. ¿Qué está desarrollando hoy? ¿Queremos el dibujo? Queremos el enfoque de derechos por la educación como derecho fundamental que tenemos, por eso es nuestro plan educativo municipal con enfoque de derechos y porque queremos en tiempo cercano, porque esto no es un futuro sino que seamos envigadeños honestos, cultos y respetuosos. Es como ser humanos para poder tener una mejor convivencia y una convivencia pacífica. Y lógicamente, pues tener todos, al menos garantizar un futuro mejor para los envigadeños.